La gente es el proceso de funcionamiento y el tratamiento en los trabajadores, justamente el proceso de que necesita un encuentro muy diferente simplemente en un entorno, muy diferente sin más que tienen plástico dentro de una NET como en una serie de negociaciones en una mente que va a llegar tan competirlo con esta milla de las personas que ha estado en una de las que es la parte que también se va a llevar a llegar a crear una técnica de investigación para la tecnología con su trabajo y Pero hay tres, cuatro, cuatro personas que se han formado la cara que le completan todo el mundo. La realidad es que es una solución que se ha formado en el caso del capital de Tóro, de todo el mundo, es el capital del Tóro, de todo el mundo. Eso podría ser un poco más de comparación de toda la persona que es una situación grande. Y tanto, no solamente la suma de la educación de Tóro, en el momento porque se ha hablado en el mundo de este asesorado. Así que no, no se me encachó en el momento en el que me ha dicho que había pasado y que me ha llegado a una ciudad de economía, que me ha llegado a un par de partidos, como que es un fijao de eso que, con tanto que no quería ser, no se me ha llegado a tener un mundo, que me ha llegado a un par de partidos, que me ha llegado a un par de partidos, que es una gran idea de que se me pasa en el día, es un mundo de los más buenos, es un mundo tan mal que hay aquí, porque yo no sé, es una muy rápida, y hay un trompeto físico, y bueno, pero es que esto es algo tan mal que positivo, porque es una manera del equipo, y tanto, creo que son necesidades, y que son las personas que les poden apreciar, no han hecho de haberte, que son los que somos de una provinciencia, y que no han hecho nada que tenía, porque a veces también nos rongeamos, y creo que son las otras cosas, porque la gente no está ocupada, no está presentando por una persona de la doctora, que no se ha identificado, y ese es un problema, es una persona que se encuentra, porque son las casas de la zona de la salud, y las personas que nos han preparado, y la asociación de la fiesta de la sangre, pero no empezaron por venir a dejarme de una suma de unidad que no es el punto que la gente no se va a pagar por eso que no es suficiente para que no se sientan en la calle y no es que pasa que en nuestra familia y no es que hay un tiempo que no te va a hacer con los hombres y no es que hay algo que también tenemos pero así que hablamos de que no hay que haber cuando el cliente está volviendo a un momento y si se vayan a los clubes o a las escuelas donde resulta muy tiempo, no saben más rápidamente, no es así que bueno, vamos a ver si no tienen un impacto que hay muchas cosas que no lo traen para ayudar a la gente de la asociación universitaria en práctica. Entonces yo creo que tenemos que entender que es el conjunto de un ambiente de diferentes municipios y que nos diga esta parte también, que nos diga esta parte también, que nos diga esta parte de la comunicación, no es así porque se comunica con todo el documental, no es así porque yo diré que también no hay ninguna idea en el equipo que nos diga esta parte de la participación. Y bueno, una hora también, es una hora que tiene que decir que sí, porque es un fin de todo el comentario, que es un lado, porque no te sigo totalmente que no te sigo totalmente, porque no te sigo totalmente, porque no te sigo totalmente participando en el elemento educativo en el equipo de San Juan. Y eso es lo que no se va a decir, que es un momento de incorporar a la participación, pero también tenemos que crear un campo, de la manera en el equipo de San Juan. Y además tiene que ser un campo de la gente, creo que es un culturidad que no es tan importante, que no es así porque no se va a permitir que no se ponga un campo de la gente. ¡Gracias por ver el video!